Parece que le ha faltado tiempo para enterarse. Sí. Son Regina, es una buena amiga mía y me aprecias sinceramente. Llevo años ayudando en el convento. Sí, sí, eso nos ha dicho, sí. Lástima que no me hayáis avisado. Habría estado encantado de ir con vosotros. Como habréis podido comprobar. No tengo nada que ocultar. Ahora, eso sí, si queréis ayudar en el comedor de Beneficencia, podemos quedar este domingo. ¿Qué te ocurre? Coral, 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 Coral. Coral, Coral. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué no iba a hacerlo? Ah, claro. No había olvidado de que Raúl y tú os empeñáis en verme así. La verdad es que estoy un poco cansado de reivindicarme. ¿Por qué alguien que lo tiene todo ayuda a los que no tienen nada? Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo... Visitar al enfermo, socorrer al preso y enterrar a los muertos. Vaya. ¿Conoces las obras de misericordia? Todo es una cuestión de fe. Es algo mucho más profundo y personal. Una promesa. Hay historias que empiezan de una forma inesperada. La mía en concreto empezó con un parto complicado que se adelantó demasiado y mató a mi madre. Ella, mientras se desangraba, le suplicaba al médico que salvara mi vida. La vida de un siete mesino que iba a llegar al mundo con muy pocas esperanzas de vida. ¿Y qué pasó? Mi padre, en su desesperación, me entregó a la religiosa que había asistido en el parto. La misma que me llevó a su congregación. Las hermanas de la Misericordia. Ellas intentaron encontrar esperanzas donde no la había. Rezaron mientras me alimentaban y me daban calor. Y la fe obró el milagro. Y aquella criatura diminuta y desahuciada... ¿Sobrevivió? ¿Sobrevivió? Sí. Mi padre prometió que ayudaría toda su vida a la congregación. Y cuando murió, yo heredé su compromiso. Y no he fallado ni un solo día. Sí. Eso también nos lo dijeron. Nunca... Nunca he dejado de tener presente el sacrificio que hizo mi madre por salvarme. cada día de mi vida es un tributo a su memoria. Por eso... un hombre que lo tiene todo ayuda a los que no tienen nada.